Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos de la mano de Mexte, que tenemos aquí las fees más bajas del mercado, 0.01 en Taker de Futuros y 0% en Maker de Futuros. Si pones una posición, 0% y si la tomas, 0.01%. Luego tenemos aquí también 2G2.0, el airdrop en 3 días, 17 horas. Cuanto más MX tengas, más Mexte de la coin tengas, mejor. El pricing pool para los ganadores, tenemos hasta 39.100 dólares de premio y un extra de, esto está todo el día pasando, de 20.000. Y luego tenemos las nuevas criptos que se van lanzando. Les dejamos el link abajo, Mexte, es uno de los más interesantes y además tenemos diferentes bonos y diferentes premios. Aquí están todos. Holdé AMX y ganas nuevos tokens. Por aquí. Las firmas bajas, beneficios de futuros, tener una distribución. Bueno, el token, digamos que el token de la plataforma te da derecho a los airdrops y a pagar menos comisiones. Así que es interesante. ¿Vale? El apalancamiento hasta 200 veces. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues lo que han hecho las ballenas. Las ballenas de criptomonedas están acumulando estas altcoins con descuento. Vamos a ver qué han hecho las ballenas y luego vamos a ver si es descuento o es lo que es. Han cambiado el enfoque hacia Matic y otras dos altcoins de primer nivel. Ya decimos que una es Litecoin y el otro creo que es SIVA. ¿Vale? Las entradas de capital de estas ballenas se produjeron después de que cayeran a mínimos históricos. Van rollito. ¿Vale? Y se podría intensificar su presión de compra tras la próxima reunión de la FED, si suben los tipos de interés. ¿Vale? Las ballenas han estado haciendo movimientos por movimientos en contra sobre Polygon. Tres altcoins generarán, estas tres altcoins tendrán ganancias. Vamos a verlas. Vamos a ver si es interesante o no. Han entrado en Matic después de que cayera mínimo de 2023. ¿Vale? Matic es el token de Polygon, es una solución de capa 2 de Ethereum, lo mismo que base de Coinbase y lo mismo que Optimization. ¿Vale? También es Binance. ¿Vale? Cuando Binance anunció la eliminación del soporte de los activos de Polygon de su marketplace NFT, el precio de Matic cayó por debajo. O sea que Binance dejó de dar soporte a los NFTs que están en la red Polygon. Mal rollito. Y ha caído a 0,049. Bueno, podemos ver si es interesante o no. ¿Vale? 17 millones de tokens de Matic han pasado a valer 9 millones de dólares. ¿Vale? Y queda por ver si las ballenas seguirán comprando Matic o no. El otro es Litecoin, que han comprado para evitar que caiga debajo de 50. Agregaron 55.000 LTC a sus saldos. Bueno, nos parece mucho, nos parece poco. Y el otro es Apecoin. ¿Vale? Apecoin de Boller Upper Yacht Club. El BIC. B-A-B-I-C, el token nativo del ecosistema de los monos aburridos, cayó en mínimos históricos de 1.12. Y se abalanzó para acumular tokens con descuento. Han comprado. ¿Vale? Los inversores con saldos de 1 millón a 10 millones de Ape aumentaron sus tenencias en 4,65 millones de tokens. Pues esto es una entrada muy potente. O sea, unos 6, algo más de 5 millones de dólares los tenedores de tokens. O sea, de tokens que tienen, hombre, si tienes 1 millón de tokens, pues estás hablando que tienes 1 millón de dólares en Ape. O sea, que han atacado Polygon, han atacado Apecoin y han atacado Litecoin. Bueno, pues vamos a ver esto, ¿no? Nos da un poco... Vamos a ver Matic. Matic Tether, 0,53. Vamos a ver el gráfico. El gráfico, a ver si nos deja ver esto. Si se carga, perfecto. Vale, vamos a ver el gráfico de TradingView. Y vamos a ver el tema. El tema es que, ojito, que está en un sitio súper interesante. Matic. Fijaos, está en el mínimo. ¿Vale? Los 0,50 al mínimo. Y ahí parece que lo han recuperado un poco. Aunque lograremos un análisis de largo plazo de cómo hacer este millonario con Matic. Vamos a verlo en el corto. Fijaos. En el corto tendríamos esto. Aproximadamente esto. Entonces nosotros pensamos... Bueno, que esto es un poco complicado. Porque al final, lo que a ti te interesa es que rompa la estructura bajista. Entonces no la está rompiendo. Está haciendo cosas extrañas. Entonces lo ideal sería que es súper... A ver, aquí la compra está clara. En esta zona. Pero ya una vez que ha llegado, pues ya no tiene mucho sentido. Entonces, el que esté largo, que esté largo. Y el que no esté, esté esperando a ponerse corto si hace el giro. Fijaos. Hace la subida y se cae. Pues aquí, en cuanto tenga la siguiente vela roja, es para vender. ¿Cuál no sería para comprar un poquito más en serio? Pues realmente cuando supere los 0,57. No tiene más. Si luego queremos hacer un análisis más de largo plazo. Y hacemos un gráfico. Fijaos en el análisis más de largo plazo. Como Matic sigue estando bajista. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando supere el máximo de la semana anterior sería comprar. Ya está. Matic, comprar cuando supere el máximo de la semana anterior. ¿Por qué? ¿Qué vemos? Pues en el fondo vemos que se va aquí a los 0,32. Luego no nos da muy buena espina. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo comprar Matic? Cuando supere el máximo de la semana anterior. En nuestro caso, incluso superando el 0,57. Luego vemos que las ballenas han entrado donde tenían que entrar. Pero no nos da mucha confianza. Vamos a ver ahora el siguiente. Que sería Litecoin. Que tampoco nos gusta. No nos gusta nada. Somos unos cabrones. Entonces, LTC. LTC. Le damos a TradingView. Fijaos. Pues LTC. Pues el 50 es el nivel. Entonces, parece que entre 50 y 40 es donde van a comprar. Nos gusta. Nos gusta. Pues no. No nos gusta nada. Nos parece que se va a seguir cayendo. ¿Vale? O sea, han entrado aquí en la zona de 40. No. En realidad, no sé si es la zona de 40. Pero vamos. No. Han entrado en la zona 57. ¿Vale? En estos niveles. ¿Vale? Entonces, a ver. De comprar que no compraríamos. Los esperaríamos a estos niveles de aquí abajo. ¿Vale? O sea, nos da una sensación de que esto está muerto. O sea, que llegó a su nivel máximo en el año 2021. Y ahora está, pues, en torno a 50, 60, 40, 80. No nos gusta. ¿Vale? ¿Por qué no nos gusta? Porque, a ver. El máximo está aquí. Tú lo superas. Y te caes. Están timándote. Es decir, cuando tú ves esta figura. Ahora, si es técnico. Entonces, tengo aquí los máximos. Perfecto. Tengo la media de 200 días. Perfecto. Lo supero. Guay. Maravilloso. Y luego, el resto del tiempo es una caída brutal. O sea, Esto es un timo. O sea, hasta aquí es una figura maravillosa. Tiene estos máximos. Tiene esta media móvil. Lo supera. Fantástico. Compramos. ¿Qué se supone que va a ir? A seguir subiendo. Y hace esto. Justo lo contrario. Se hunde. Entonces, esto no merece la pena. Entonces, ahora. ¿Tienes que hacer trading? Pues, compra en la parte de abajo. Para vender en la parte de arriba. Pero todavía le queda bastante tiempo. ¿Vale? Luego, tampoco vemos. O sea, podemos pensar que hay una actuación de ballenas. Pero nos da una sensación un poco cuando menos extraña. O sea, no nos da ningún tipo de confianza la ballena. ¿Vale? No nos da ningún tipo de confianza lo que es la ballena en sí. Pero bueno. Veremos a ver cómo se portan. Pero confianza cero. Confianza cero. Eso sí. Aquí hay un nivel. Oye, si tienes que hacer algo en el corto plazo. Pues mira. Te vamos a gráfico diario. Fíjate que tienes el soporte en la zona de los 57. Y la resistencia en la zona de los 71. Comprar el soporte. Vendré en resistencia. Y doble mínimo. Y ya está. Doble mínimo. Máximo. Y entonces estar altista mientras sube. Y cuando gira venderlo. A ver. ¿Por qué rebota? Pues porque está sobrevendido. Muy fuerte. Entonces es lógico que rebote. Además aquí tenemos una divergencia. En el RSI. Entonces ahora se va un poco para arriba. Pero vamos. No nos gusta nada. Dicho lo cual. Está perfecto el rebote. O sea, el rebote es técnico puro y duro. Doble mínimo. RSI alcista. Son de estas cosas que se enseñan en las academias. Igualdad de precios. RSI alcista. O sea, doble mínimo en el precio. Mínimo alcista en el RSI. Luego a subir. Pero no nos acaba de convencer. ¿Vale? Pero, oye. Aquí hay una ganancia. Si tú compras a 60 y lo vendes a 70. Pues tienes un 15%. Ahora que es una pasta. Y el siguiente es AP. AP. Aquí. Madre mía. Qué pinta más mala. Pues nos parece simplemente algo horroroso. O sea, algo absolutamente horroroso. Vamos al gráfico mensual. ¿Por qué vamos al gráfico mensual? Pues fijaos. Porque no compraríamos AP Jazz Club si hasta que no supere el máximo del mes anteriores. Y de momento, nada. O sea, horrendo. Esto es horrendo. Entonces, octubre, agosto, septiembre. Entonces, aquí nada. Entonces, de esto sí que nos olvidamos. Ahora que ellos están haciendo un soporte en la zona esta. Porque coincide más o menos con el nivel anterior. Pues puede ser. ¿Vale? Puede ser. Entonces, ahora vamos al gráfico semanal. Entonces, gráfico semanal lo mismo. Entonces, oye. ¿Qué harías tú? ¿Qué sería lo más interesante? Lo más interesante sería que superase. O sea, que está en sobrevendido el gráfico semanal. Perfecto. ¿Vale? Nos parece que nos han colado el gol del siglo. O sea, aquí. A ver, por eso decimos. O sea, esto. Los NFT están súper interesantes. Pero lo que da sensación es que nos han colado un gol maravilloso. Entonces, claro. Esto es una puta mierda. Que ha servido de prácticas. Que alguien se ha forrado. Y no va a volver. O sea. A ver si entendemos el razonamiento. Los NFT. Los APT y Abore Jazz Club. Fantástico. Maravilloso. El token. Sí. Perfecto. Vale. Es un experimento. ¿Cuántos hay de esos? 50 millones. Entonces, han colocado esos 50 millones de experimentos. Los han cambiado por Bitcoin, Ethereum, dólar, etcétera, etcétera. Y eso ya no va a volver. O sea, esos ya están muertos. ¿Seguirán usándose esos tokens? Sí. ¿Seguirán usándose esos NFT? Haciéndose cosas. ¿Tándose qué? Qué bonito. Fantástico. Pero ya nadie va a comprarlos. O sea, que digamos que esto no tiene ningún sentido de largo plazo. Ahora bien. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo lo tenemos aquí en la zona 0.80, 0.90. Entonces, ¿podemos interpretar que estos tipos están intentando comprar algo para darle una vuelta y subirle al 2 y volverlo a vender? La respuesta es sí. ¿Te meterías tú en esto? La respuesta es no. Ahora hay una solución de especulación brutal. Quiero decir, si cambia, si tenemos una semana en verde o dos, es interesante para comprar. Pero fijaos cómo son los cabrones. O sea, una semana, la siguiente y ¡pum! Luego se hunde. O sea, ligeramente alciste y luego se hunde. O sea, esto es un hijo de putada de cojones. Porque tu análisis técnico te dice, compra por encima del máximo de la semana anterior, con un cierto nivel de control. Vale, perfecto. Con un poquito. Entonces, aquí sube y luego se cae. Entonces, aquí hasta que no haya una semana o incluso dos de subida, ni nos atreveríamos. Lo que pasa es que ahora ya hay un RSI en gráfico semanal sobrevendido y nos da un poquito de chance. ¿Vale? Pero vamos, este valor es una castaña absolutamente pilonga. Ha servido al experimento para lo que ha servido. Mucha gente ha entrado comprando el token. Simplemente lo interesante son los NFTs. Y tampoco, pero bueno, puede ser más. Y nada, pues esto es otro timo más. ¿Por qué decimos que es un timo? A ver, porque algo que en un momento dado ha llegado a estar, yo qué sé, aquí a 40 o aquí a 28 o aquí a 7, que ahora está en 1. Pues hombre, realmente nos está diciendo que esto es una risa. O sea, que nos han tomado el pelo. Porque las bolsas están llenas de valores de este estilo, que salen, que hacen mucho hipe, como se suele decir, mucho hype, y que luego a la hora de la verdad se hunden y nadie se acuerda de ellos. Entonces, se le saca el jugo al token, se le saca el contenido a la empresa o al token, al propio token también se le saca beneficio porque se va vendiendo y se lo va colocando a la gente que espera que en un momento de la suban. Y al momento que esto desaparece, ya no se hace nada, se traslada a otro proyecto y ya está. Pero eso sí, tú has financiado con la compra del token. O sea, por eso separamos mucho los proyectos de los tokens. O sea, este token no lo tocaríamos ni con un palo. Ahora, el proyecto puede ser fantástico, pero el token es una castaña. Entonces, ¿podemos esperar un rebote fuerte del 1 hacia la zona del 2? Pues seguramente sí. Seguramente cuando llegue aquí al 1, empiecen a comprar, lo suben para arriba, fantástico, pero claro, había un montón de gente aquí esperando para venderlo. Y aquí se quede, ¿vale? Entonces, de momento ni tocarlo con un palo. Y solamente lo que hemos dicho, o tengamos una vela verde o un poquito más, ¿vale? Como aquí, un poquito más. O que tengamos unas velas de este estilo, pequeñitas, pero luego llegar a una vela grande. Entonces, ¿qué deberíamos de ver? Pues una vela parecida a esta, del mismo color, aquí plana, y luego ya la siguiente que suba. Entonces, ahí ya nos daría un poco de chance para comprar. ¿Vale? Para luego esperar un rebotazo estupendo. Aquí, fijaos, aquí ha pasado. De 3 a 6, pues fantástico. Pues aquí, que pase de 1 a 2. Pero vamos, es un timo histórico. ¿Vale? Yo creo que muchas de estas, a ver, podemos interpretar también que están comprando ahí, pues para hacer ese logo FOMO, de, vaya, a subir ahora, que es una subida del 40%. Sí, sí, claro, subida al 40% de 1 a 1,40. Pero, macho, yo lo compré a 3,5. Yo lo compré a 5. Yo lo compré a 7. Como en los sitios solo se refleja, ha subido un 40%, ha subido un 30%. Bueno, subir un 30% desde 1 es mucho más sencillo que subir un 30% desde 6. Entonces, nos engañan con eso, suben y lo dejan morir, suben y lo dejan morir. O sea, esto lo hemos visto en bolsa millones de años. Subir y dejarlo morir. En fin, las ballenas, creo que esta vez quieren colocarnos el papel. Qué listas son. Un abrazo y hasta siempre.